¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal quedó comercial? ¿Tenés o no? Increíble, quedó la muerte. ¡Literal! Oye, Joel, tienes un don, ¿eh? Sí. Sí, cuando uno baila, canta, actúa, compone, ¿no? Y de vez en cuando también ahora puedo dirigir comercial. Ah, sí, sí, perfecto, Sorino. Dime una cosa, ¿esto ya lo podemos subir a las redes sociales para poner en marcha el negocio? Sí, sí, cuando quieran. Si quieren, ahora mismo. Súbelo, súbelo. Sí, en una, en una. Súbelo. Sí, así ya comenzarán a llegar los clientes. Mientras más muertos, más negocio. Ahí está. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está la nueva? Darle brillo, a ver cómo quedó. A ver, a ver. ¡Compadre! ¡Es el estreno mundial de nuestro comercial! ¡Bien! Y somos los primeros en verlo. Bienvenidos sean todos ustedes a La Funeraria, El Último Paradero, de Pepe González y Tito Lara. Todos los colaboradores de La Funeraria, El Último Paradero, saben lo que es perder a un ser querido. Y les ofrecen todos los servicios para despedirlo de la mejor manera. Contamos con dos salones de vigilia y el salón VIP. Y el salón popular, ambos con la más fina decoración y los mejores profesionales a su servicio. Brindamos el servicio de conservación en frío, para mantener a su difunto fresco. Maquillaje y styling para tenerlo hermoso. Contamos con nuestro propio horno crematorio. Y una carroza fúnebre ecoamigable, que lo llevará hasta El Último Paradero. Servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, incluidos domingos y feriados. En Lima, provincias y el extranjero. Funeraria, El Último Paradero, espera por ti. Para mayor información, llamar a los números que aparecen en pantalla. 2-21-45-89, anexo RUIC. ¡Buenísimo! ¡Insuperable! Lo sé, lo sé, lo sé. Y qué bien que está happy, ¿eh? Bueno, la cara lo ayuda, ¿eh? Yo creo que ha nacido una estrella. O ha muerto, mejor dicho. Ay, bueno, entonces, vamos contra... Ay, bueno, chiquilla. Ay, ¿pero qué es todo esto? Pero... ¡Sacharo! ¡Sacharo! ¡Por Dios! ¿Pero qué es lo que ha pasado? Me quiero morir en ese instante. ¡Ay, no! ¡Ay, mi chalmito! ¡Ay, mi chalmito! ¡No, no, no! ¡No es chalmito! ¡Tranquila, chalmito! ¡Tranquilita! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡No, tranquila, tranquila! ¡No, Joel también está bien, chalmito! Así es, así es. ¡Papito! ¡No, no, tranquila, tranquila! ¿Me llamabas, hijita? ¡Papi! ¡Papito está bien! ¿Y por qué no iba a estarlo? Gilberto nos acaba de volver el alma al cuerpo. Bueno, entonces, a ver. Si toda la familia está completa, entonces, ¿quién está en el... ¡Cocky! ¡Ay, Cocky! ¡No, no, no! ¡No es Cocky! ¡No es Cocky, Charo! ¡No es Cocky! Sí, 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 Charo. Mejor no digas nada. No, Elena, pero... Mi amigo, ¿no? Me preocupa. Sí, es verdad. A ver, ¿qué es que está haciendo el hiroka? ¿Ah? ¿Ah? No me digas que están velando a alguien del frente. No me digas que Diego murió. Y doña Francesca está tan herida que no ha permitido que lo velen allá. Chegada yo. Antiguo proverbio japonés diciendo, mar a hierba, nunca muriendo. Ah, bueno, entonces... ¿Quién está en el ataúd? Amor, no hay nadie. Todavía no hay nadie en el ataúd. O sea, es nuestro nuevo emprendimiento. Ah, claro. Bueno, yo sí estuve dentro, pero solo como modelo del comercial. Así es. No entiendo. Claro, como ayer estaban tan distraídas en su clase de aeróbicos, no se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo. A ver, Tito, aguanta un momento. No era clase de aeróbicos, era FUSIONAL, con semejante instructor del Silvio Gems. Tere, 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 ¿puedes respetarme un poquito? Sí, corazón. No te dejes contagiar por estos cavernícolas. Yo solamente hice un pequeño comentario. Los muchachos lo que quieren es instalar una ponenaria aquí en la casa. Al cual, eh. ¿Qué cosa? ¿El último paradero? ¿Les parece un nombre adecuado para este negocio? Digamos que es cálido. Sobre todo si te vas al infierno. ¿Les parece gracioso burlarse así de la muerte? Convene, disculpando opinión de Giro, pero muerte solo siendo otro estado natural. Estoy de acuerdo con Giro. Yo le espero tranquilo porque no le debo nada a nadie. Y además, cuando llegue mi fin, estaré con mi palomita. Así se habla, don Gil. Hay que vivir en paz y no tenerle miedo a la muerte. Bueno, mi gaspi tiene toda la razón del mundo, pero ¿no muerto aquí en la casa? Muchachos, ustedes saben que yo siempre los he apoyado en sus emprendimientos, pero este no me gusta. En la nueva loma no hay funeraria ni velatoria. ¡Claro! Podría ser un buen negocio. Ahí está. Sí. Además, tampoco me hago la idea de poder tener muertos en la casa todo el día. No. Y toda la noche. ¿Qué? Digo, por el servicio de velatoria. Ah, sí, bueno, depende del plan que elija. No premium plus estándar o básico. El premium es con todo. Acá, saca la vaina. Acá tengo el brochure. Sí, mire, chequeé. Pero eso es un folleto. No, no es un folleto, es un brochure. Bueno, la presentación no está nada mal. ¿Y ustedes hicieron todo eso? ¡Y no va, Che! Una platita no está nada mal. Sí, pero no me imagino a mi criatura divina, no sé, jugando entre capillas ardientes. Debieron consultarlo antes. Pero, pero, Charito, se hace un negocio redondo. ¡Claro! Por no decir que es la muerte. ¡Sí la vieron! Bueno, ya saben lo que toca ahora, ¿no? ¡Votación! Yo digo que sí. Yo por supuesto que sí. Obvio que yo también. Giro, tú, tú. No, 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 lo siento, pero Giro no es de la familia. Lo siento, compadre, tu voto no vale. Y tú tampoco, Gaspar. Pero... No, ya dije. Imagino que mi voto corre la misma. No te vayas a ofender, Javier, pero eso es un asunto familiar. ¿Cómo enamorados de la Bebe y de la Juli podrían considerarse miembros de la familia? No, en esa oportunidad. Faltan mis hijos y Juli. Bueno, joder, nos hizo el comercial, ¿ah? Sí, y Jimmy ya nos dio su bendición. Y con el voto de Juli no nos alcanza. Bueno, está bien que se haga el emprendimiento, pero por favor, manténganme al margen. Ah, yo opino igual que la charla. A mí también manténganme al margen. Bueno, vamos a cambiarnos para nuestras clases con el Silvio. Con permiso. Con permiso. ¿Quién es ese Silvio? Es el entrenador de doña Francesca que las tiene todas entusiasmadas. Demasiado entusiasmada, diría yo. A Juli también le cae bien. Ay, ay, todos, todos. Ay, Silvio, Silvio, Silvio. Tal cual. Pues, ese Silvio no me está cayendo para nada. Sí, compadre, sí. Bueno, me tengo que ir a mi bodeguito. ¿Y yo al taller? ¿Qué? Y yo a mis prácticas en la posta. ¿Perdón? Ay, giro teniendo que cuidar bonsais en cuartito. Es el kirando después de que Francesca están votando como apero, trapo sucio en Mar Oriente. No, 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 no. Pues, escúcheme, así no es la vaina. Tenemos que estar todos listos por si nos contactan. Claro, pues, muchachos, en cualquier momento se puede morir alguien y no nos podemos quedar sin gente. Pero si nadie nos sigue en las redes, a las justas tenemos un like. Te dije que teníamos que cambiar de muerto. Mejor estaba Don Gil. ¡A mí no me metas en el cajón antes de tiempo! ¡Sos pencajos! ¡Don Gil, no le haga caso! Tranquilo, tranquilo. Escúcheme, la publicidad es como un ganzuelo. Solo hay que tener paciencia hasta el momento que pique, ¿no? Eso sí, tenemos que estar moscas para que el pescadito no se nos escape. Exacto. Yo entiendo lo que dice Pepe, pero en realidad yo no me puedo quedar mucho tiempo. Lo que pasa es que si me ausento mucho tiempo del taller, joder, me va a botar. Sí, mi situación es igual que la de Gaspar. A mí nadie me bota de mi bodeguita porque es mía, pero el ojo del amo engorda al caballo. Tengo que estar ahí para que entren los clientes. Pero si usted se la pasa durmiendo... ¡Oye! ¡No seas impertinente! ¡Ya me tienes cansado con ese decreto! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, silencio! ¿Aló? Funeraria, el último paradero. Su dolor es el nuestro. ¿En qué la puedo servir? Antes que nada, mi estimada señora, déjeme decirle que lamento mucho su pérdida. Me imagino toda una vida juntos, claro que sí. Claro. Una preguntita. ¿Cómo se enteró de nuestra funeraria? Ah, por la publicidad. Bueno, estimada señora, yo le puedo explicar todos los servicios con los que contamos, pero me parece que sería mejor si usted viene a nuestras instalaciones para conocerlas personalmente. ¿Qué le parece? Perfecto. La esperamos. Hasta luego. ¡Nuestra primera clienta viene en una hora! ¡Ya! ¡Más respeto por el finadito! ¡Ya! Hay que prepararnos para daros una buena impresión. Dicen que la primera es la que cuenta. Eso es muy cierto. Pero no solo hay que arreglar la casa, hay que arreglarnos nosotros también. ¿Pero qué, con duchazo y todo? El avioncito nomás, para no perder tiempo. ¿Cómo es eso? Es una modalidad de acicalamiento que consiste en lavarse primero las alicias y después el motocito. A una lavadita express. Así es. Bueno, yo me tengo que ir a la posta, pero me avisan cuando tenga que ayudar con el cajón para la carroza. Sí, anda nomás, te avisamos. Bueno, hay que apurarse. No hay tiempo que perderse. ¡Pero yo me quedo con mi gente! No somos tan normales, tampoco diferentes.